Yo, Cristian Adlano, quiero hacer público lo ocurrido en la audiencia oral del martes 12 de marzo del 2019. Estoy en un juicio donde ya estoy condenado y en un estado total de indefensión. Estoy esperando la peor condena de este tribunal. Sé que hay videos de las audiencias subidos a las redes para que ustedes mismos puedan comprobar lo que estoy viviendo. El tribunal del 25 me juzga con su propia ley, no con la ley vigente. Me obligan a tener un abogado oficial que no elegí, que no conoce la causa, que no confío y que no me defiende. Estoy indefenso desde el 27 de diciembre del 2018, día en que apartaron a mi abogado de confianza Rodolfo Patiño. Me prohíben que tenga una defensa eficaz y estoy convencido de que fue apartado porque se venía probando mi inocencia en el juicio. El martes 12 de marzo viví un capítulo en el juicio donde quedó demostrado que ya todos los límites de la ley se han corrido. Sobre el final de la audiencia el tribunal decidió solo autorizar el retiro de los videos de las audiencias a los abogados de la querella y a la abogada defensora, que no elegí y que no confío. Al yo ver que la defensora no se opuso, pedí la palabra para exigir mi derecho a acceder al material y pedir que me lo envíen al penal de Marcos Paz para poder verlas. El presidente del tribunal no me dejaba hacer el planteo hablando. Siento ese mi derecho y dije, siguen profundizando mi indefensión al no dejarme acceder a los videos. Y pregunté por qué me están discriminando. No me dejan expresarme y es mi derecho poder hablar en el juicio. El presidente del tribunal le pidió al servicio penitenciario que me retire de la sala para callarme. Yo pregunto, si el juicio es mal y público, ¿por qué no me quieren dar el material? ¿Quieren ocultar algo? ¿Quieren ocultar la indefensión que estoy viviendo? La abogada defensora dejó que me lleven sin oponerse. ¿Qué juicio se puede hacer si no hay defensa? No hay un juicio justo sin defensa. ¿No le da vergüenza a la querella, al fiscal, a la fiscal de UFEN, dejar que se lleven puesta la ley de esta manera? Mira, todavía encima, el juicio empezó con una abogada suplente, porque la abogada oficial tenía otro juicio y llegó dos horas más tarde. Si la abogada oficial reconoció que no conoce la causa, la abogada suplente que conocí ahí en ese mismo día, conoce cero de la causa. Parece que nadie me escucha. Estoy sin defensa en un juicio con falta total de imparcialidad. Estoy ya juzgado antes de que este juicio haya empezado. Esto es una condena segura y no es justo. Esto es una dictadura judicial a la máxima potencia. Encomiendo mi camino a Dios y le mando bendiciones a todos.